Hola, hoy es viernes 4 de junio, nos vamos a pasar el fin de semana en Peníscola y os vamos a llevar con nosotros. La previsión del tiempo es bastante mala porque pone que a lo mejor va a llover y la máxima prevista es de 21 grados. Peníscola es una localidad que se encuentra en la provincia de Castellón dentro de la Comunidad Valenciana en la costa de Azahar. Una hora más tarde y ya estamos en Peníscola. Parece que la previsión no se ha cumplido porque hace sol y hace un calor tremendo. ¡Yupi! Peníscola tiene dos playas a cada lado del castillo. Esta es la playa del sur que es más pequeñita, tiene 300 metros y aguas tranquilas. Y mañana os enseño la del norte que es más grande, tiene 5 kilómetros. ¡Gracias! 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 En el bar de copas Ciro Se sirven todo tipo de cocteles En la mañana siguiente Desayunamos y cogemos fuerzas Para ir a visitar el casco antiguo medieval Donde se encuentran los principales atractivos turísticos de Peníscola Y en el bar de copas Nosotros estamos aquí Y vamos al castillo Y vamos al castillo Y vamos al castillo Para mí fue un placer muy grande pasear Por el casco antiguo Donde el ambiente es muy animado Y se respira un aire vacacional Hay todo tipo de tiendas Donde poder comprar souvenirs De los más variados Y vamos al castillo 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 El bufador Es un agujero de 6 metros de profundidad que se ha formado de manera natural y tiene la particularidad de poder escuchar el bufido del mar cuando está agitado. Nosotros no tuvimos la suerte de escucharlo. El Museo del Mar está situado sobre el baluarte del Príncipe. Es gratuito y ofrece un paseo por la historia marinera del pueblo con extensa documentación y material audiovisual como fotografías, grabados, objetos como maquetas de naves, anclas, ánjoras y cascos de bronce. Nosotros no lo pudimos visitar porque estaba cerrado por obras de mejora. ¿Vamos por ahí? ¿O por ahí? Por aquí que es más bonito. Mira qué fachadas. Me gusta la decoración. El faro. El mar. Menudo sitio para tomar una cerveza. Al lado del faro se pueden adquirir las entradas para visitar el castillo. Cuesta 5 euros por persona. El castillo de Peníscola, también conocido como Papaluna, está construido en el punto más elevado del Peñón que domina la ciudad. Fue construido por los templarios sobre los restos de una antigua alcazaba árabe en 1307, aunque en 1411 se reforma para convertirlo en sede pontificia de Benedicto XIII, conocido como Papaluna. Ha sido utilizado como escenario para películas como El Cid y para series como Juego de Tronos. En el interior se pueden observar las bovedas del cañón, el patio de armas, el salón gótico, la iglesia, las dependencias papales, además de disfrutar de impresionantes vistas del casco antiguo, las playas y el Mediterráneo. El puerto pesquero es, junto al turismo, uno de los grandes motores económicos de la zona. El puerto pesquero es, junto al turismo, uno de los grandes motores. Y esta es la playa del norte, que tiene una extensión de 5 kilómetros y es más concurrida que la otra, pequeñita. Vale la pena visitar el Castillo, ¿no? Por la vista, sobre todo. Desde lo alto del castillo podemos observar el puerto, la playa del sur, todo el pueblo y la playa del norte. Aquí tenemos la Casa de las Conchas, que se caracteriza por tener la fachada cubierta totalmente de conchas. Se dice que hace más de 50 años, una familia en homenaje al amor que sentían por el mar, fue revistiendo de conchas autóctonas su fachada, que iban adquiriendo e intercambiando tabaco a marineros de la zona. Esta es la estatua de Benedicto XIII, conocido como Papaluna. Y esta es la ermita de la Virgen Hermitana. Casi saliendo del castillo, En el casco antiguo, bajando una cuesta, con el mismo ticket del castillo, podemos entrar al parque de artilería y fortificaciones y admirar unos preciosos jardines. Estamos en el restaurante Mar Natur, de cocina mediterránea, con estas vistas. Salud. Caldereta de rape con mejillones. ¡Buenita de gracia! ¡Buenos! ¡Buenos días! Allí estuvimos hoy, en el castillo, ahí arriba. Por la noche subimos otra vez al casco antiguo para tomar algo. Estaba aquello bastante animado. No, 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 no. Salud. Salud. Ahí está el mar, pero no se ve nada. Hoy es domingo, último día de playa. Tenemos un sol estupendo y vamos a disfrutar tres horitas antes de ir. ¡Yupi! 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 Teníamos que probar una buena mariscada antes de irnos. Si te ha gustado el video suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y hasta la próxima.